Todo cambió, desde que cayó en la estrella, no sé qué paso, los caminos me llegan a la herida. Me faltaba peso, me pegaba huesos para montar la arena, y me faltaba peso, me faltaba eso para la bestia sin bella. No me despides el corazón, que se me descontrola, ya no sé qué centro de tu arena. No sé, cómo es que ganas aquí, si hoy ya no me he dejado, pero me lo he dejado en el centro de mi hueso. No sé, cómo es que ganas aquí, si hoy ya no he dejado, pero me lo he dejado, pero me lo he dejado, pero me lo he dejado en el centro de mi hueso. No sé, no sé, no me lo he dejado en el centro, es culpa de sus piernas, es la primera vez que quiero que hay un negro y me distante ese oema. Por esta escuela, que no se lo cuenta, que no se lo cuenta, que no se lo cuenta, que no se lo cuenta. No se lo cuenta, que 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 no se lo cuenta. Yo pienso, yo pienso que no, me he llegado a pasar de ti Pasa que cayó la estrella, no sé qué pasó, los caminos me llevan a ella No sé, cómo he llegado hasta aquí, si el reloj en el cielo No sé, cómo he llegado hasta aquí, si el reloj en el cielo No sé, cómo he llegado hasta aquí, cómo he llegado hasta aquí No sé, cómo he llegado hasta aquí, si el reloj en el cielo